Con la llegada del nuevo opening de Saint Seiya Cuts en China Esto para celebrar el segundo aniversario del juego allá Tencent hace todo lo posible para complacer al fanático de Saint Seiya Contrató a Kurumada Productions, trajo de vuelta a Nobuo Yamada Y en exclusiva les traigo información que van a revivir un proyecto cancelado para la televisión Así es señores, lo que ustedes están pensando en este momento Eso mismo, que se canceló hace un rato Tencent lo trae de vuelta y para toda la nominación les traigo este preview ¿Qué? ¿De qué otra cosa cancelada creían que estaba hablando? ¡Nominación! Espero que se encuentren muy muy bien Bienvenidos al canal que siempre ven para informarse, para entretenerse Y para recargar las pilas de buena onda en el juego que tanto nos gusta y disfrutamos siempre El canal de la nominación Nomidor On Y el día de hoy, pues la verdad, no les traigo información o guías o tips Este es el sábado de la columna de opinión de Nomidor Y como el nombre lo dice, quisiera opinar sobre algo que ha estado pasando en el juego últimamente Con la salida de Odiseus, los dorados divinos, etc Mucha gente se ha preguntado, con el pasar de los meses, ¿el juego está bien? ¿Cuánto tiempo le queda? ¿Realmente está dejando de jugar la gente? Otros también se preguntan, una vez que acabe Hades, ¿qué otras unidades van a venir? Voy a dar mi opinión ligera en este video cortito Siempre digo lo mismo y el maldito video dura 20 minutos Pero, 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 antes de eso, por favor deja tu like Suscríbete al canal y activa la campanita No te cuesta nada amigo, ni un centavo Y al hacer solamente eso, ayudas mucho, mucho a la nominación para seguir creciendo Muchas gracias de antemano Bien, antes de partir, por favor tome en consideración que Puede que mencione algunos spoilers sobre diferentes obras de Saint Seiya Así que, si no quieres ser spoileado, por favor deja el video ahora Y bueno, eso significaría que el señor Domidor tendría menos visitas Menos like, menos difusión, menos dinerito Para mi cafecito de las mañanas Ah, que terrible, paloma suicida Algo que ha preocupado a un grupo de jugadores constantemente Es la duración de este juego Debemos considerar que este es un juego gacha La mecánica de los juegos gacha es Siempre salen unidades nuevas Para que los jugadores inviertan dinero en obtenerla Esa es la fuente de ingreso principal de cualquier juego gacha Y estas unidades, para que sean atractivas Para que la gente gaste Son más poderosas que las anteriores Al punto que las vuelven totalmente obsoletas Esto se le llama Power Creep Y es muy común en los juegos de este tipo gacha En el pasado, un juego gacha promedio Tenía una duración de 2-3 años Pero muchos juegos han roto esa regla Y llevan muchísimo tiempo en el mercado Ya sea por el coleccionismo de los jugadores Para tener todas las unidades O porque redefinieron algunas de sus mecánicas Para darle un refresco al juego Y hacerlo sentir nuevo O simplemente porque a la gente no le interesa Que el Power Creep sea constante cada mes Un gran ejemplo de esto es Puzzle & Dragons Fue estrenado el 2012 Y con 8 años de existencia Sigue siendo uno de los gachas más jugados En Android, IOS, etc Mira, mira, mira el juego Las unidades ni siquiera se mueven al atacar Son imágenes estáticas Pero aún así, la gente lo disfruta Y lo sigue jugando Esto porque han hecho colaboraciones Han redefinido algunas mecánicas Y el juego se ha vuelto Como si fuera un juego distinto, etc Pero Puzzle & Dragons Es una invención de la empresa Gung Ho No está basado en alguna serie O anime en particular Por ende, pueden crear y crear personajes Sin distorsionar el juego Cosa que, por ejemplo Un juego basado en alguna obra específica Ya sea anime, libro, películas, etc No podrían tomarse esas libertades Tan libremente Valga la redundancia Eso da la creencia Que mucha gente crea Que el hecho de ya abarcar Todos los personajes de una obra Hace que el juego llegue a su límite Por no existir, bueno Más personajes que incluir Si ya los sacaste todos Pero eso es tan cierto Tomemos otro ejemplo Un juego gacha de un anime Ya viejito Bleach Brave Souls El juego fue lanzado el 2015 en Japón Y ahora están celebrando su quinto aniversario Cinco años Nominación Y digamos que Se las han ingeniado Para mantener a su audiencia interesada Hay otros ejemplos Que, pero No sé si se podrían aplicar Para el punto que quiero dar Como Dragon Ball Z Está Dokkat Battle O Fate Go En estos dos juegos Existen posibilidades infinitas Para lanzar personajes nuevos Diablos Goku debe tener como 100 versiones distintas Y cada uno un personaje distinto Lo mismo Saber Pero bueno 6 Seiya Kosh ¿Dónde entra en estos ejemplos? Esta semana Apareció la noticia Que Odiseu Está en el servidor de prueba chino Junto con Leo Divino Por cierto Esta unidad del 2 de agosto La van a regalar A todos los jugadores en China Para celebrar el segundo aniversario Y la llegada Del Next Dimension También Abre muchas posibilidades Sobre personajes Haciendo un listado muy rápido Y hablando solamente Del Next Dimension Tenemos A los 12 dorados De esa época Incluyendo a Doko y Sion Porque podría salir una versión De ellos joven Tenemos Al Papa traidor De esa época Thelma de Pegaso Hades en el cuerpo de Alon Sin armadura Hades en el cuerpo de Alon Con armadura La Brujita Ecate Suikio de Copa Suikio de Garuda Vermel de Grifo Artemisa Las Comun Touma de Ángel Caído La Pandora de esa época Athena Niña Diablos Incluso Goldi y Blondi Que son Leones Gigantes Podrían también ser unidades Porque te pueden partir La madre Si lo quisieran Pero no solo eso Fuera del Next Dimension También Hay unidades Que faltan Espectros como Farao Y Al Raune Por decir algunos La Diosa del Destino Kerr Que aparece en los Gaidens Hyoga de Armadura Divina Los Cinco de Bronce Con sus Armaduras Doradas Eso incluyo también A Seiya Porque Flecha Dorada Es una Unidad Gratis Podría salir un Seiya De Sagitario Como tal Los Cuatro De Bronce Faltantes Con sus Armaduras Doradas De la Saga de Poseidón Los Cinco Santos De Oro Muertos Con sus Zafuris Si es que no lo vuelven Skins No sé Abarcar otras obras También Recordemos que este juego Tiene personajes de Saintia Shaw Ahí podemos sacar De los que faltan A la protagonista Shoko de Caballo Menor A su hermana En versión Caballo Menor O versión Poseída A la Diosa Eris Rigel de Orión Georg de la Cruz del Sur Joan de Escudo Saga versión Armadura Omega Uff Cuántos personajes ya He mencionado Y no Ojo Ojo No estoy mencionando A los Doce Dorados Divinos Yo sé de que No todas estas unidades Tienen que ser Clase S Por supuesto Pero sí De todo este Manojo de Personajes Que acabo de mencionar Sacamos a 24 24 30 Unidades S O SS A un ritmo Que tiene China De una unidad mensual Son 24 meses De juego Dos años más Pero 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 Todo esto Depende de que el juego Tenga una buena salud En China No en Global No en SEA En China Si el juego Deja de ser rentable En China Se cierra No hay más actualizaciones No hay más unidades nuevas No hay más openings nuevos Todo se va Al Ya saben dónde Y con eso La versión Global Moriría también De hecho Mucha gente dice Que el juego Está muriendo Poco a poco En Global Lo cual me parece extraño Porque Si me pongo a revisar Vamos en el servidor A116 My Little Pony ¿Qué? Sin embargo Como todo juego Gacha Existe un grupo Importante de jugadores Que lo han dejado Y las razones De eso Son varias No es solamente El tema De los raids O el dinero Repito Muchachos Juegos exitosos Gacha Como los que he hablado Anteriormente Son peores En los raids Que este juego Tiene Y llevan años Y años De buena salud No han habido Campañas Para Darle Ponerle una estrella Al juego No que yo sepa La gente No se queja Tanto Como acá Bueno Ese es tema Para otro video Y en ese otro video Si quieres saber Mi opinión Acerca de eso Y algunas medidas Que Bajo mi humilde opinión Podrían servir Para darle Aún más vida A este juego Escribe Por favor En la cajita De los comentarios Hashtag No me opina Hashtag No me opina Hashtag Yo opino No me opina Además Si te gustó el video Por favor Deja tu like Suscríbete al canal Y activa la campanita No te cuesta nada Ni un peso Ni un dólar Ni un mango No te cuesta nada Y al hacer eso Ayudas mucho a la nominación Para seguir creciendo Amigos Si este video Tiene buena recepción Podríamos hacer esta sección Como una recurrente Del canal ¿No? ¿Qué opinan? ¿Nominación? ¿Qué opinan? ¿Y qué opinan? En general De la vida del juego Del tema que Tocamos ahora Escríbelo también En los comentarios Muchas gracias Por ver el video Por favor Compártelo En tus redes sociales Para que tenga Más difusión Sígueme En mis redes sociales Todas están En la descripción Del video Y nos vemos En la próxima Amiguitos ¡Nomi da a 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 Y a 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 Gracias por ver el video.